Para obtener el PRGF, el primer paso es realizar a una mujer una extracción de sangre, de igual manera que si se fuera a realizar unos análisis sanguíneos. Por tanto, la obtención del PRGF no supone grandes molestias para la paciente. Posteriormente, la muestra de sangre se lleva al laboratorio donde se somete a un procesamiento. Este proceso es bastante sencillo y consta básicamente de centrifugación para obtener un plasma rico en plaquetas y de una activación para que las plaquetas liberen los factores de crecimiento. El producto obtenido suele ser congelado en pequeñas dosis. De esta manera se podrán hacer varias inoculaciones a la paciente a partir de una única extracción sanguínea. ¡Gracias!